Desde este lunes 7 de octubre comenzaron a trabajar en las excavaciones sobre la colectora sentido oeste-oeste de la avenida 40 en cercanía de la intersección con la avenida Las Heras. Esta es una obra que forma parte de la construcción del soterramiento de la avenida 40 en la intersección con la avenida San Martín, razón por la cual piden circular con precaución por la zona, además habrá un desvío. Este desvío será para los usuarios que circulen en sentido este-oeste, por ejemplo, desde la rotonda de avenida Uruguay hacia Itambeguazú, deberán transitar por la avenida 40 hasta avenida San Martín. Allí deberán girar a la derecha hasta la avenida Santa Cruz y allí a la izquierda para continuar hasta Las Heras, desde donde deberán girar a la izquierda nuevamente para seguir por Las Heras hasta retomar la avenida 40. Mientras que quienes circulen en sentido oeste-este, por ejemplo, desde Itambeguazú hacia la rotonda de avenida Uruguay, llegarán a la altura de Las Heras, donde podrán continuar por avenida 40, reduciendo la velocidad de circulación, prestando atención a las señalizaciones y desvíos en zona de obras. ¡Gracias!